El vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, estuvo de visita en la ciudad de Cartago. El objetivo, hacer un acompañamiento a la Corporación Diosesana Pro Comunidad Cristiana a la entrega de unas viviendas. Con la presencia del vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, fue entregado el proyecto habitacional Ciudadela de Los Ángeles en la Comuna 7 de Cartago. 143 viviendas para igual número de familias que no contaban con casa propia. Empezamos a entregar el programa de vivienda para ahorradores, donde muchos vallecaucanos y colombianos pueden adquirir su vivienda con una cuotica de 180 mil pesos. Ya estamos entregando hoy esta primera etapa en Cartago, esta tarde lo haremos en Cali, ya lo habíamos hecho en Palmira. 11 mil nuevas oportunidades para los vallecaucanos que tienen entre uno y dos salarios mínimos. Y a partir del mes de enero arrancamos la construcción del segundo programa de vivienda gratis. Estas unidades habitacionales hacen parte del programa de vivienda para ahorradores VIPA del Gobierno Nacional. En Cartago contó con subsidios de Confandi y ejecución de la Corporación Diosesana. Mire, como yo le decía al señor viceministro o vicepresidente, le decía, es una sinergia, una sinergia en la cual la iglesia, la empresa privada, en este caso Confandi y el gobierno estamos ayudando a que muchas personas salgan de su pobreza. Porque tener una casa, como decían nuestros abuelos, no es riqueza, pero no tenerla si es pobreza. Y son casas además demasiado dignas, que para uno mismo las quisiera. De manera que yo me alegro por la obra que hace la iglesia a través de la corporación y de personas, concretamente como Monseñor Jair Uribe, el padre Forge Andrés y toda la gente que colabora con nosotros. Esa es nuestra misión y estamos felices y vamos a continuar. Vamos a seguir adelante, ojalá con los proyectos que tengamos apoyados por el Estado. A este acto fue invitado el alcalde de Cartago, Álvaro Carrillo, quien se refirió a la contribución del municipio a este proyecto. Bueno, como de todo es sabido, son políticas del Gobierno Nacional y como políticas del Gobierno Nacional, el municipio debe generar todas las posibilidades para que estas políticas lleguen a cada uno de los habitantes de Cartago. En este caso, hemos facilitado que la Corporación Diadesana, una entidad privada, pueda presentar bajo una firma o unos convenios al Gobierno Nacional para construir estas viviendas. Y de igual manera, la participación del Gobierno Municipal es en cuanto a lo que hace aportes del municipio a Confandi y a Confenalco, que se le descuentan a los diferentes empleados. Todo eso va a engrosar una bolsa que permite, luego que se les sean entregados unos subsidios, en este caso a 142 familias en Cartago. Según el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, este proyecto habitacional hace parte de la política del Gobierno Nacional de construir 100.000 casas en todo el país. Meta que se logró, pues este jueves se entregará la casa número 100.000 en el Salado Carmen de Bolívar. Indicó además que en enero del próximo año iniciarán una segunda etapa de este proyecto de vivienda gratuita. A propósito de la visita, el vicepresidente Germán Vargas Lleras hizo un anuncio importante. Tiene que ver con unas vías de acceso que serán muy importantes para comunicar a los departamentos del Valle del Cauca en esta oportunidad en norte del departamento con el vecino departamento del Chocó. En su visita a Cartago, el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, anunció importantes obras para el Valle del Cauca. Se construirán vías que conectarán al departamento con varios sectores del país. Lo que hoy quiero recalcar es que para el Valle, los contratos que hoy se suscriben van a ser algo muy importante. Y estamos hablando de que acabamos de firmar el contrato para los estudios, diseños de toda la conectividad del Valle del Cauca con el Chocó. De manera que en dos años que nos entregarán este trabajo tendremos trazados y precisiones para que se inicie la construcción de la carretera Quibdó-Nóvita que llegará a Cartago. Y esta tarde se estará suscribiendo también un segundo contrato para definir diseños de detalle de lo que será la conectividad del Valle del Cauca y la Altillanura. La nueva carretera que iniciaría en Palmira e iría hasta la Florida y luego a Colombia, Huila y a Villavicencio. La conectividad del Valle con la Altillanura. De manera que eso nos tiene muy contentos. Por su parte, el mandatario de los cartagüeños vio con buenos ojos la construcción de la vía Cartago-Nóvita que favorecerá al municipio. La vía que va a generar una mejor movilidad entre Cartago y los municipios del norte del Valle. Ustedes saben que las vías hacia ese sector son muy malas y con este anuncio se deben hacer unas vías muy buenas porque es llegar a San José del Palmar y de San José del Palmar a Novita. Yo creo que hoy el anuncio que ha hecho el gobierno nacional con el vicepresidente y la firma de los estudios y diseños de esto le genera a Cartago una gran posibilidad de mejorar. Que muchas personas del Chocó, de Antioquia y de esos lados vengan a Cartago y viceversa, que muchas personas que quieren ir al Chocó puedan utilizar estas vías que van a ser construidas por intermedio de Cartago hacia Novita. De igual forma, el vicepresidente anunció una importante inversión que se realizará por parte del gobierno nacional en el puerto de Buenaventura. También vamos a estar hoy en Buenaventura, llevando 230 mil millones de pesos para que este año se puedan acelerar las obras de los tramos de la construcción de la doble calzada Buga Buenaventura. Muy buenas noticias. Y también hoy estaremos suscribiendo el contrato de dragado para el mantenimiento del canal de acceso al puerto de Buenaventura. Por esta época de fin de año, lamentablemente, los dueños de lo ajeno salen a ser de las suyas y la policía, con el objetivo de brindar seguridad a toda la comunidad, también inicia sus campañas. Es importante que haga lo que dice la policía, no de papaya. La Policía Nacional de Cartago realiza campaña contra el hurto en diferentes bancos de la ciudad, con el objetivo de prevenir diferentes robos que se han venido presentando en la comunidad. El día de hoy se está llevando a cabo una campaña contra el hurto en el sector bancario, debido a que se nos avecina la temporada de diciembre y que se está presentando la modalidad de hurto, la modalidad de paquete chileno. De otro lado, la campaña se realizó en el Banco de Bogotá, Banco Colombia y Banco BBVA, concientizando a la comunidad de este hurto en las entidades bancarias. La recomendación es, primero, que en las filas de los bancos no entablen conversaciones con personas extrañas que ellas no conocen. Segundo, en los cajeros automáticos no permita que nadie se arrime a ayudarle, ni mucho menos se le meta al cajero. La mayoría de cajeros tienen cómo asegurar la puerta, si es posible asegúrenla para que nadie les ingrese, porque se les ingresan al cajero y sin darse cuenta le cambian la tarjeta y les vacian sus cuentas. ¡Gracias!